Y cuando faltan seis minutos para las diez de la noche, aquí estamos en la cantina Sazafras, lo de Alfredo. Yo pediría, si se puede, señor director, a los iluminadores, bajar un poco la luz porque esta canción de Cat Stevens, que también ha interpretado a los Stewart y otros, y que en este caso lo interpretará el doctor D'Alessandro, amerita algo de intimidad. Bellísima canción, en el aire, señor doctor. Dale, ponelo. Ah, larga, gordo. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You are still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me. I am old, but I'm not. Ah... Take your time. Take your time, not. If you want, you can marry, or you will till tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do it again, when I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was harder to listen, this way. And I know that I have to know a way. I know I have to go well. The people in England is very reservation. No, no, no. No, no, no. Gracias doctor, felicitación. Gracias. Muchas gracias. Tengo todas. Gracias. Casi para ir cerrando este show. Este es el carrusel de buena música y canciones. Mario de Candia con nosotros. ¿Por qué ha elegido esta canción, caballero? Para que bailemos todos, que nos levantemos de las mesas. ¿Qué va a interpretar? Señor animador. ¿De qué barrio? Una de Marc Anthony que se llama Vivir la vida. ¿De qué barrio? Yo soy Tristán Suárez también. Ah, igual que de reality. Sí. Muy bien. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. Llega la lluvia para limpiar la sequía. A veces sólo una gota puede vencer la sequía. Y para qué sufrir, para qué si así es la vida, hay que vivirla. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida. ¡Vamos todos! ¡Eso! ¡Soy gay! Es espectacular. Quiero vivir el momento para entender el destino. Voy a luchar en silencio para encontrar el camino. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué?